Vamos a ver que está la gente arriba Venga, 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 que está en el medio Vamos Dejadles un poco Esto es por la derecha y más ¡Dios! ¿Qué te dije? ¡Dios! ¡Para! ¡Para, voy! ¡Para! ¡Parece que no es mierda, hermano! ¿Cuál es el polvo? ¡Joder! Venga, dale, por si no se van a seguir metiendo La botana ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Eres! ¡Vamos! ¿Y para qué vas a parar? ¿Sigue para abajo? ¡Vamos! ¡Nibale! ¡Yeah, boy! ¡Yeah, boy! ¡Buenas gracias! ¡Muy bien! ¡Yeah, boy! ¿No tenías freno? ¿No me frenabas? No, con la semana tan rápido, muy bien. ¿Sabes? Como tiene que ser. ¡Qué buena, chulo! Vamos allá de fondo. Como tiene que ser. ¡Cuidado con la pierna! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué buena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!